Una bebida que? Una bebida que? Es que veníamos Veníamos En la rebre En la rebre Va a hablar, va a hablar Cuando nosotros comenzamos en el 4K Supuestamente éramos Familiar No, no, sano, sano Porque en verdad era sano Era sano, si Nosotros de Diablita Ajá La Mónica Y yo La Gladys No, pero si le echaba para botaciones especiales Pues Entonces Es que si está raro Nosotros habíamos comprado Dos buchonas o cuatro buchonas No! Yo la bolsa la agarre y todo No me fijé Para decirle que en ese tiempo En ese tiempo la líder ni siquiera mala palabra decide No, ni siquiera Yo no decía más Yo no hablo más Es cierto porque afuera de cámara Si no decían Malcriadísima La cámara Ni si le salió Creo que nunca estuvo Nunca, nunca, nunca Igual que nosotras Ajá Sí Sí Cuéntenos 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 Ya, no lo interrumpan Andamos a comprar cuatro buchudas Ajá Y le dijimos nosotros Cuando escondida la vamos a ir a tomar Ajá Ajá En un descuido Vamos nosotros a tomar Y a ver si en trompuda Le digo a A Jonathan Que nosotros habíamos traído Que nosotros Que nosotros habíamos Habíamos comprado cerveza Que ahí la tenemos Un hombre vino a este Agarra la cerveza y los aventamos Entrando, iba por aquí por el portón Creo que ya estaba el cerco Yo creo que era Entrando, venía con una bolsita así Venía con la bolsita Pero que no la traían así a la mano Si no es que una bolsita venía Y digo yo Y al día que trae ahí Le dije yo No hagan Me dijo para más tarde Y le dije aquí no se permite eso Y lo agarro así En ese tiempo era Era potero Todo eso Con un montón de palos y piedras Y la dejé ir así Y por allá Le hicieron tomar la botella No se quebraron No se quebraron No se quebraron No se quebraron Después se van a ver No Después pasó el tiempo Después fuimos a recoger basura Te acordás Al otro lado Y nos pasamos Ahí hallamos la cerveza Y la volvimos a recoger Nosotras No, pero fíjese que vaya Tiene razón la Lidia va Porque en ese tiempo Ella venía con la intención De entrarlas acá Y aquí tomárselas Aquí tomárselas Y eso aquí Todavía sigue Que no se permite Si toman en su casa Y cada quien Pero aquí tampoco Aquí Que yo recuerde Que yo esté consciente Permitirle a alguien Que tome aquí adentro No Es que mira Wendy Hoy Jonathan No es ni la sombra De lo que haga Pero antes Ahora ya todos Se le subieron a acá Mira A la pelona ¡Mantilongo! Por eso está quedando pelón Antes había más respeto Había reglas Hay reglas Lo que no muchos no entienden es que no me ha tocado hacerme un poco más blando porque si yo fuera estricto como antes le aseguro que ya no estuviera casi nadie y ahora quien así como que quiera venir a trabajar hija pero por lo menos duran un tiempo La gente no estuviera, solo estuviera ahorita la que ella, la Katy no estuviera, ella no estuviera, de los hombres no estuviera el diablo, no estuviera el choco, no estuviera paterno, no estuviera Julio por lo que hizo haber seguido como se fue y un montón de gente que no estuviera Una vez como yo tenía aquí cantina, no era cantina, no era tienda pero había maquinitas y todo y los bichos venían y esa vez estaba un amigo vivo y le dijeron a él, le dijeron que habían estado tomando y yo tenía un coco, por un poquito no me despues ese coco en la cabeza esa es la cosa tan interesante eso no es verdad ah mis hermanos el abrimento por qué esta cosa se van a tomar milagros regale con el elote pero me voy a morir ah ahora dele nada No, no, no. No, 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 no. Dice la idea que ahorita fue el momento de pagar las cuatres. Tirarle el helado. Sí, porque él era delicado, ahora no. Oye, aquí las anda, vea todo. Es la verdad. No digas que no. No te voy a decir algo. Tienes razón. Oye, estoy hablando. Solo le falta acá. Pidale la cierra. Pobrecita. Yo quiero serpejo. No me sigas con el corazón. No, 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 no. Yo quiero hacer esto. A comparación de antes, sí, probablemente están todos así. Sí, sí, sí. Así dicen. No es a bebés, no es mentira. Lo primero que ella, nosotros, hicimos más que todo, en todas maneras. Pues sí, pero estas solo vinieron a... A lograr, sobre todo. A pagar. Y nosotros... Hasta por un churro me pagaron. No. Nosotros, antes, antes hacían retos de chile por cinco dólares. O dos por cinco. Y así, así empezamos. Y ahora no quieren. Y ahora no quieren. Ahora no nos mandan retos de esto. No querían por veinte. No querían por veinte. No querían por veinte. No querían por veinte. Unas enchiladas para yo una taquila. A ver, ¿cuánto me va a mandar? ¿De cuánto estamos hablando? No. Pero ahora ya no mandan retos de chile casi. No. 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 Bueno. Bueno, pues. Bueno, pues. Ay no, pobrecito. Provecho. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Limpia, limpia. O sea. Limpia, limpia. Limpia, limpia. Ay, qué lindo. Ay no. Qué bonito. No vaya a morir, amiga. Todavía le faltan unos diez años más. No, ajá. Mucho más. Como él. Yo tampoco me voy a morir. No, por favor. Vaya, mire. Yo agarré otro teléfono porque no hay agua cual agarrar de eso para grabar. No, no, no. Y ese estaba cargando. No, 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 no. Pero no sé si va a esperar que termine este. Pero no sé si va a esperar que termine este. A la pared o me va a que un cucho. A la pared o me va a que un cucho. A la pared o me va a que un cucho. A la pared o me va a que un cucho. Tengo uno que dice el sabor 4K. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, vamos a ver. ¿Quién me enojo? Sapo. y eso que yo faltó decir que es un gran recení de eso es ese ese sapo es resentidísimo peor que una vieja y peor que un remario no es lo que estábamos diciendo porque se ha hecho bien pesado bien pues sí pero dice la catalina que andaba bravo el chapo aparte que si se iba a quitar el pelo una hora y más de una hora y media de verte de que empezaron a comer a eso llegando como no no quiso comer entonces no me quitamos el pelo porque ya y que yo lo vi que estaba ya acostado y no iba a comer porque estaba a qué pasó a maricón y no hay que acordarte el pelo y va a venir lo mismo de atrás tal vez estaba diciendo la ley de que ojalá que te hubiera ido porque ya ya le empezaste a caer mal con todo lo que vaya ha tenido tiempo para meditar algo mientras se cortaba el pelo estaba viéndome al espejo lo que había pasado y dice la catalina que te quiso abrazar deja me dice dice que le dijiste abrazando que yo no te voy a perdonar y que le dijiste no sé que está cierto graba y así lo tengo entonces ha meditado algo de qué cómo fue eso que me dijo de porque estaba pensando algo bien raro porque fue como que yo quería hacerme traficante no entendió nada que tiene que ver qué tiene que ver lo que está diciendo eso era lo único que me fui pensando es que es lo que te dice será que me dio mal será que me dio mal decía yo y ya ve y cuando llegaste allá abajo no te tuvimos miedo no hay miedo oye esto no lo hables 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 hace una hora y media mojano ay la desgraciada se le miraba cara de rana cara de rana cara de sapo cara de sapo que me da carita de rana se le miraba que ya me bañe me quité el pelo corte pelo y que suba mi intestino ay tu bello es que es a ver el único que no veo que se le queda viendo con todo el agilo este es el kiyote este es el kiyote el kiyote andan los miren los ojos anda a ver oye manerito todos los ojos pegados pegados como me dijiste así ya está ganando tengo algo de kiyote que ahora vamos a cortar espérate ah de qué de qué que tenés vos hombre se están a cuatro mi viejo no 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 no